No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Un cielo Por cielo De role plan Bebida y agua pa' la seca Con el mundo en partillas en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Con el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatiao Música Suba la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Un gol Prima la boca y el alcohol Y préndelo Un gol Esto se salió de control Y síguelo Música Música Ya no le va Bebida y agua pa' la seca Con el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Bebida y agua pa' la seca Con el mundo en partillas en la discoteca Empatiao Música Música No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Música 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 Me baila y agua pa' la seca Con el mundo en partillas en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Con el mundo en partillas en la discoteca Música Música Desacatado Música Música Empatiao Música 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 White Star Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7